Me han llovido mensajes o me han dejado bastantitos sobre ejercicios para colocadores. Y no solo de colocadores, también he visto comentarios en donde me piden ejercicios para líberos, para bandas y demás. Y en este video vamos a comenzar con el... Colocador. Si quieres que los próximos videos sean con tu posición específica, dale me gusta a este video y déjame en un comentario cuál es la posición que juegas. La que se repita más veces es de la que será el próximo video. Buen día a todos los pequeños gigantes, mi nombre es Mauro Isaac, soy jugador de volleyball y en este video les voy a explicar 9 ejercicios para que ustedes colocadores mejoren en sus levantamientos. Los primeros 5 ejercicios los podemos hacer con un balón y una pared solamente. Entonces, si no tienes donde entrenar, si no tienes una cancha, los primeros 5 te pueden sacar del apuro. Y si tienes donde entrenar y si hay gente que te puede apoyar, ya es cuando vamos a poder hacer de mejor forma los ejercicios 6, 7, 8 y 9. El primer ejercicio va a ser boleos en la pared con coordinación de pies. Nuestros pies se van a estar moviendo hacia enfrente, enfrente, atrás, atrás, enfrente, enfrente, atrás, atrás. Coordinándolos de esta manera junto con boleos en la pared lo más rápido que podamos. Entre más rápido estés haciendo los boleos en la pared es mucho mejor. Entonces, acelera el boleo, obligate a utilizar las muñecas y este ejercicio lo podemos hacer por series de 30 segundos a 1 minuto, unas 3 o 4 series. El segundo ejercicio van a ser boleos en la pared también, pero con medio giro. Te vas a poner de frente a la pared y vas a empezar a bolear y vas a ponerte de forma paralela, como si tus hombros voltean hacia un lado y luego hacia el otro lado también. Es bien importante que en este ejercicio hagamos el boleo, o bueno, y en todos también, no solo en este. Que hagamos el boleo arriba. Acostúmbrate a bolear arriba porque si estamos bajando el boleo a la barbilla o al cuello, nos van a estar marcando acarreos. Y ya sé que no se le dice acarreo, que se le dice retención, pero así lo conozco en mi ciudad, entonces retención, para que no se me agüiten. Y es bien importante hacerlo junto con los pies. No muevas únicamente tu tronco hacia los lados. También mueve los pies, que las puntas de tus pies queden apuntando paralelas a la pared y luego paralelas hacia el otro lado. Igualmente esto lo podemos hacer unas 3 o 4 veces en series de 30 segundos a 1 minuto. El próximo son boleos hincándonos y parándonos. Lo más rápido que puedan soltar el boleo. Y aquí si pueden usar un pants o si tienen rodillera, sería genial. Para que no les estén doliendo cuando se estén agachando y parando, porque sí es medio incómodo. Y si están en una superficie como de cemento que puede tener tierrita o piedritas, fuck, sí les puede doler. Pónganse rodilleras o pants y ya no va a haber ningún problema. Luego viene uno de los que son complicadillos o más difíciles. Nos vamos a poner de frente a la pared, boleos arriba. Y ahora sí nuestro cuerpo va a dar una vuelta completa hacia la izquierda. Y una vez que estemos de frente a la pared otra vez, una vuelta a la derecha. Lo más complicado de este ejercicio es cuando estamos de espaldas a la pared. Porque batallamos en esta parte para coordinar el boleo y la dirección del balón. Si no te sale las primeras veces, no te me desesperes. Es parte de, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Y un consejito que te puedo dar para hacer este, es que cuando estés de espaldas, agáchate un poquito e inclina la espalda. Si quieres estar totalmente rectos, va a estar bien difícil que lo hagas. El próximo también es retador. Es boleo con coordinación de piernas. Nos vamos a acostar y vamos a levantar nuestras rodillas. Y vamos a empezar a bolear el balón de forma coordinada, cruzada, entre nuestras piernas. Este sí es un poco complicado. Entonces, si no te sale el cruce simultáneo de que un cruce izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Recomiendo que des 1, 2, 3 toques y luego hagas un cruce solamente. 1, 2, 3 y hagas otro cruce. 1, 2, 3, otro cruce. Y después puedes hacer solamente dos toques y un cruce. Luego un toque, un cruce, un toque, un cruce. Y ya que te salgan, puros cruces entre las piernas. Este ejercicio se vuelve más fácil en la medida que tú acerques el boleo a tus rodillas. Si tú quieres bolear muy lejos de las rodillas cuando lo hagas, va a estar bien difícil. Acerca el boleo para que sea más pequeña la distancia que recorren tus brazos y piernas a la hora de hacer los movimientos del cruce. Y estos primeros 5 ejercicios son los que tú puedes hacer si no tienes cancha ni nada más que un balón y una pared. Pero si tú tienes una red, una cancha donde entrenar y algunos materiales que a continuación te explicaré, pues va a ser muchísimo mejor. El sexto ejercicio son boleos a las bandas sentado. Tú te vas a parar entre zona 2 y 3, que es la zona en donde es un pase perfecto. Y de ahí vas a colocar una silla, un banco o algún lugar en donde te puedas sentar y vas a empezar a hacer boleos hacia la zona 4 y después hacia atrás, hacia zona 2. Para este ejercicio necesitas una persona de apoyo, pero si tienes dos sería muchísimo mejor. El chiste de este ejercicio es que vayas fortaleciendo tus brazos, tus muñecas y te acostumbres a qué tan lejos o cuál es la dirección que tú le debes dar al balón en cada uno de los levantamientos sin ayudarte tanto con tus piernas. Y ojo aquí, las dos personas que estén apoyando, acuérdense que ustedes son apoyo para la persona que está haciendo el ejercicio, que es el colocador. Tú que estás lanzando balones, lánzale el balón lo más fácil que puedas. Que él se concentre mucho en solamente hacer su boleo, porque no se puede desplazar. Así que no te chacalees, tranquilízate, no te pases de lanza, dale lo más fácil que puedas. Y tú, persona que está recogiendo los balones, ve diciéndole ¿Está bien la bola? Échala más alta, está muy bajita, que llegue más a la banda. Comunícate con la persona que está haciendo el levantamiento para que él vaya midiendo qué tan bien o mal está haciendo la acción. Para el séptimo ejercicio también necesitamos apoyo de dos personas. Una que esté lanzando balones fáciles y otra que esté simulando el central del equipo contrario, o sea, el centro que está del otro lado de la red. Una persona le lanza un balón fácil al colocador y el central debe levantar o brazo derecho o brazo izquierdo. Y el colocador debe voltear a ver cuál fue el brazo que el central del equipo contrario levantó y hacer su levantamiento hacia el lado contrario del brazo que fue levantado. Con este ejercicio buscamos desarrollar un poquito la visión periférica que el colocador debe tener. Porque acuérdense, colocadores, su enemigo es el central del equipo contrario. Si tú logras engañarlo, entonces estás... pero súper bien de colocado. Vamos con el próximo ejercicio que es levantamiento a las bandas a zona 4 y a opuesto desde una larga distancia. Para esto el colocador se va a poner entre zona 2 y 3 y la persona que está ayudando va a lanzar un balón entre zona 4 y 5, el colocador se desplaza y lo levanta hasta opuesto. Y de la forma contraria es exactamente lo mismo. El colocador parte de un pase perfecto y sale hacia zona 1 para levantar a zona 4, o sea, la banda. Y lo que queremos aquí es que trabajen las largas distancias en sus levantamientos. Esa es de las cosas complicadas de ser colocador, desplazarte duro, frenar y colocar un balón a una larga distancia bien. Algunas de las cosas que te pueden ayudar mucho como levantador es siempre perfilarte hacia zona 4 y a partir de ese perfil puedes levantar a lo opuesto. Intenta no perfilar tu espalda tanto hacia lo opuesto cuando vas a hacer el levantamiento porque si no es demasiado obvio que lo vas a hacer para allá. Y acuérdate que la función es engañar al central. Y también hay que cuidar mucho los dobles golpes porque en este ejercicio precisamente es cuando mayor volumen de dobles golpes podríamos llegar a hacer. Hay que mantener eso en cuenta y pasamos con el próximo ejercicio que ya es el noveno y último. Para este ejercicio vamos a necesitar un banco y una persona que esté atacando o rematando encima de ese banco. Y este ejercicio no solo lo recomiendo para colocadores sino para cualquier posición. Ubícate en la zona que juegues 1, 6 o 5 respectivamente según tu posición y vas a recibir una defensa la cual debes controlar arriba de ti y después tú mismo hacer el levantamiento con el balón que tú defendiste. Y en este ejercicio procuren frenar antes de hacer su levantamiento. Es complicado dar una defensa alta buena, lograr llegar y frenar. Esfuércense mucho, den una defensa alta, desplácense rápido, corran, ubíquense bajo el balón y hagan una pausa antes de hacer el voleo. Porque si llegamos caminando, si llegamos corriendo, vamos a pasar la bola de la antena y no va a ser un balón para nada rematable. De algo que te vas a dar cuenta en este ejercicio también es que es difícil controlar un balón que viene de una defensa porque viene con muchos giros la bola. Y esto es algo que debemos trabajar también porque hay veces que el balón viene girando durísimo y debemos ser bien técnicos, ser muy precisos en nuestro voleo para que salga bien. Solo quiero decirles que tengan mucho cuidado cuando se vayan a subir al banco. No agarren una silla chiquita, no agarren nada de plástico porque en algún descuido se les va a romper. Sean muy responsables y prudentes en esta parte. Entonces si agarren algo firme, alguna cosa sólida, que de plano no se puedan caer de ahí y si se caen, pues buena suerte. Y bueno mis pequeños gigantes, esos fueron los 9 ejercicios con los que ustedes pueden mejorar en sus levantamientos si son colocadores o levantadores. Es bien importante que los repitan mucho. Ustedes son la persona que más toca el balón dentro de la cancha. Te recomiendo que los hagas a conciencia, esmérate en cada uno, concéntrate, acuérdate que no se trata tanto de la cantidad de levantamientos o ejercicios que hagas sino que de la calidad con los que los realices. Y con eso concluimos el video de esta semana. Si te gustó el video y eres colocador o eres de alguna otra posición y quieres que abarque algunos ejercicios específicos para tu posición déjamelo aquí en un comentario o dale me gusta a este video para yo saber que este tipo de videos, esta sección, les está llamando la atención. También déjenme en un comentario qué posición juegan para yo ver más o menos de qué posición es la mayor cantidad de pequeños y gigantes que hay aquí y pues ver cuáles voy haciendo primero. Si es la primera vez que ves uno de mis videos y quieres seguir viendo contenido y temas de voleibol para que puedas aprender suscríbete porque hay nuevo video todos los viernes. Aquí en la descripción te dejo el link de un grupo en Facebook que se llama La Legión del Ataque en la Red que es donde todos los pequeños y gigantes estamos reunidos y conversamos y tocamos muchos temas de voleibol. Así que si quieres ser parte de esta gran comunidad de voleibolistas aquí está el link para que te nos unas. Estas son mis redes sociales para que me sigas en ellas. Instagram la uso de forma personal. Facebook la uso para subir memes de voleibol y también las reacciones de... de Haikyuu. Todas las reacciones están en Facebook así que si quieres verlas también pues puedes seguirme en Facebook. Cada martes hay una nueva reacción y Twitter la uso para publicar cosas o pensamientos que de repente le pasan a esta cabeza. Y pues sí, eso es lo que hago en mis redes sociales. Les mando un abrazo y un saludo, espero que estén excelentes, cuídense mucho, los quiero y nos vemos el viernes aquí en YouTube o el próximo martes en Facebook con una nueva reacción de ahora sí la tercera temporada. Fuck, se viene duro el partido contra Shirator y Zahawa. Venga, adiós.